Narcomantas aparecieron este lunes en distintos puntos de la ciudad de Uruapan. Los elementos policíacos se encargaron de retirarlas. Los letreros estaban colocados en la barda de un inmueble de libramiento oriente frente a la hielera que está en el área, en el puente vehicular que está en la papelera y en el puente peatonal de la calzada Benito Juárez, cerca de la Universidad Don Vasco. La gente alertó a los representantes de la ley sobre la presencia de los narcomensajes y de esta forma los elementos de seguridad pública se desplazaron a los sitios para quitar las mantas y ponerlas a disposición de la representación social. Cabe mencionar que son varios los eventos de violencia ocurridos en la región de Uruapan que se han registrado en los últimos meses y que según voces oficiales están relacionados con la pugna entre grupos criminales que tienen presencia en aquella zona de la entidad.